El aplauso para cuál fue? De las tres. Para, ah, no sé, para... Todo, 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 dice Laurita. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Hoy traje un libro que se llama Como si existiese el perdón de Mariana Trabascio. Voy a decirlo como está ahí. La novela es una novela que editó Metalúcida el año pasado y habla de una historia sobre la venganza. Tengo la versión larga y la versión corta de esta novela para contarla. Si querés, escuchamos el audio y ahí cuento lo que falta. ¿Cómo se llama la novela? Como si existiese el perdón. Es tremendo el título, ¿no? Es tremendo. O sea, el título Como si existiese el perdón. Me encanta el estilo vintage de la tapa, ¿no? Una tapa totalmente minimalista. Y Mariana Trabascio, digamos, ¿a qué se dedica, Mariana? Ella es psicóloga. Psicóloga forense, ¿no? Es psicóloga forense. Que te conoció en algún momento de tu vida o se cruzaron en alguna uva. ¿Y por qué lo decís hacia el aire, tipo, no? No sé. La conocí, la conozco mucho a Mariana y la dejé de ver hace 20 años. Claro, por eso. Sí, Mariana en ese momento trabajaba, me acuerdo, con gente así muy, no me acuerdo el nombre, de grandes estudiosos de lo que es la psicología forense. Y, bueno, abrió su beta literaria, ¿no? Sí, esta es la primera novela que edita. Mira. Tiene otro libro que es de cuentos y esta es la primera novela que editó el año pasado. Bueno, ¿la escuchamos a Mariana? La historia se armó, básicamente, a partir del primer capítulo, y te diría, del lenguaje del primer capítulo, de la gramática. Ese primer capítulo yo lo escribo en Brasil, un verano. Venía de una fiesta popular en el nordeste de Brasil. Y en el medio de la fiesta me asomé a un templo pagano y vi un cajón. Estaban velando a alguien con unas canciones así como muy recogedoras. Y me quedé con esa imagen, ¿viste? Dando vueltas en la cabeza. Y cuando volví a la casa Calquilo, en el nordeste, ahí cerca de Recife, esa noche escribí el primer capítulo, que está intacto. Es decir, como lo escribí, quedó y ahí está. Y después me pasé más de dos años abriendo y cerrando ese archivo, como no pudiendo seguirle la cadencia a la voz de Manuel, hasta, te digo, más de dos años después, una mañana que lo abro, y fue como una voz hermana, y fue como, ¿viste? Empezar a seguir esa voz y a ver, bueno, y a tirar del hilo. Y entonces la trama, de algún modo, se arma a partir de la gramática de Manuel, te diría. Esa fue la manera en que se fue armando todo. Tiene un escenario, quizás, un poco de búsqueda de una cierta redención, ¿no es cierto? Y fue surgiendo todo este tema, incluso del rencor, y que yo creo que la desolación del paisaje, de los territorios, de la novela, son también un poco una desolación de ellos, ¿no? De estos personajes que son bastante inermes, son tipos que van por la vida con lo que les tocó, haciendo lo que pueden, y me parece que, de algún modo, también el lenguaje de la novela es de cierta desolación, ¿no? A mí me ha pasado cuando escribía que Manuel no te dice, amaneció, te dice, el sol estaba en tal lugar, ¿no? Es decir, hay como una precariedad que es de paisaje, que es de cierta inermidad de ellos y de lenguaje también. Pero hay una hermosura también en esa manera de decir, por lo menos a mí me sonaba como un poético. Claro, y bueno, yo creo que por ahí lo vuelve poético porque hay esa mirada cándida sobre el mundo que precisa renombrar el mundo, ¿no? Es decir, como si el mundo no tuviese un modo de ser nombrado y hubiese que reinventarlo, ¿no? Y quizás eso lo vuelve un poco poético. Qué interesante, Mariana. Está buenísimo. Sí. Está buenísimo el libro porque, bueno, habla del perdón, ¿no? Como si... en realidad habla de la venganza, de juntar un montón de voluntades donde cada uno pone su drama y su ansia de revancha con la vida, ¿no? A veces es con otras personas y a veces es con la vida, con la injusticia de la vida. ¿Y Manuel quién es? ¿Cómo es la historia? Manuel es un personaje que al año de vida se queda huérfano, lo cuida a su abuela y después queda como en un limbo de la comunidad, una comunidad rural, ¿no? En una tierra muy desértica y viene un hombre ahí nuevo y como medio que lo adopta. Todos con una pobreza absoluta, donde hay pocos elementos. Está... hay dos escenarios. Uno donde hay una riqueza de naturaleza, ¿no? Y otra donde está la sequedad y la pobreza, qué sé yo. Entonces está como en esos dos planos y ahí una... Emanuel en algún momento se entera de que sus padres fueron asesinados. Entonces lo que hace es juntar voluntades para ir a vengar esa muerte. En esa juntada de voluntades hay otros personajes... Personajes. Donde cada uno pone lo suyo para ir y bueno. Escúchame, ¿se consigue? Sí, Metalúcida tiene muy buenos libros. Metalúcida, así se llama la editorial. Esta es nueva, no traje nada todavía de Metalúcida. Exacto, bien. Tiene varios autores argentinos y tiene un nigeriano, un boliviano muy interesante, el mundo Paz Solán, que en algún momento espero traerlo. Y nada más, por ahora tienen ese catálogo. ¿Crees que te ibas a mandar la gran crónica de murieron tres personas y un boliviano? Casi, tú viste, casi. No, ¿por qué? No, porque eran un nigeriano, un boliviano. No, porque generalmente las editoriales independientes se manejan más con autores locales. Con los argentinos, tal cual. Che, bueno, buenísimo. Muchas ganas, aparte de escucharla a Mariana Trabacio, cómo defendía su novela. Pero no la taqué, yo se la lavaba. No, obvio, pero el que escribe su primera novela tiene como una especie de apasionamiento por su primer libro. Me parece que ahí hay una diferencia. Bueno, gracias Mariana Collante. ¿Algo más para decirnos? No, nada más. Nada más. Yo quiero presentarles un libro que, ¿dónde lo tengo acá? Un libro que me llegó anteayer y me leí la mitad ya. Me lo devoré, me lo devoré. Es increíble, se llama Tiempo. Es de Rudiger Zafransky. ¿Quién mierda es Rudiger Zafransky? Es un gran biógrafo de filósofos. Tiene un libro, el libro sobre Heidegger, es de lo mejor que leí sobre Heidegger. Porque lo que hace él es como contar la vida de Heidegger, pero mientras va contando, digamos, asociada a la vida, la obra que Heidegger va escribiendo y le va explicando. Como Zafransky es filósofo, no solo hace biografía, sino que mientras hace la biografía te explica los conceptos filosóficos. En este caso se armó un ensayo muy llevadero, o sea, casi de divulgación, te diría, por el tono que utiliza. Y el tema es el tiempo. Fíjense que los capítulos son, por ejemplo, capítulo 1, Tiempo de Aburrimiento. Me lo morfé ese capítulo. Y entendí por qué el aburrimiento que yo tengo no se resuelve, porque es un aburrimiento ontológico, o sea, esencial. Entonces no hay resolución para un aburrimiento ontológico. Esto no lo dice Zafransky, lo dice Heidegger, lo dice Kierkegaard, pero ¿qué hace Zafransky? Claro, agarra y como que cita a todos los grandes autores sobre ese tema y arma un capítulo de 20 hojas que está increíble. Miren los nombres. Tiempos de Aburrimiento, Tiempo del Comienzo, el tiempo siempre como origen de algo, Tiempo del Cuidado, Tiempo Socializado, Tiempo Gestionado. Un capítulo que no llegué todavía, pero ya le tengo unas ganas, que dice Tiempo de la Vida y Tiempo del Mundo. Esa profunda contradicción que hay con que nuestro tiempo termina, pero el del mundo no. Qué cagada, ¿no? Estaría buenísimo que, esto lo dije alguna vez, pero que cuando uno se muera, pueda tocar un botón en ese momento y destruir al mundo entero, porque ahí sufrís menos. O sea, la cagada es que vos te mueras y no puedas ver el Mundial que viene, digamos, y que la gente siga garchando, como diría María, y uno está siendo garchado por gusanos y sin disfrutar, aparte. Bueno, Rudi Zafransky, Editorial Tusquets, muy interesante, lo vi, estuve la semana pasada en una librería y estaba ahí expuesto, o sea que el libro acaba de salir recomendadísimo. Esto ha sido la sección literaria, nos vamos a la pausa con The Who. Who are you? No, 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 me equivoqué. ¿Con quién nos vamos? Con Viva Elástico, Viva Elástico, la traición. Qué lindo, Viva Elástico.